Y aquí está Super Impacto Perú Señoras y señores Acompañando al barrio Sur Chabajo Y vamos David Hizo Pequeño Clavo Vamos, vamos Seria Buenas Y donde está Choque Jesús Balvin Paulino Balvin Dorito Barrio Sur Chabajo Échalo, échalo, harina, calco Échalo, échalo, harina, polvo Échalo, échalo, harina, calco Barrio Sur Chabajo ¡Hooool! 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 ¡Gracias! 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 ¡La compañía tecnológica Barrio Surcho Malajón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!